Escucho tu voz, susurro tu nombre Extraño el calor, en nuestros rincones No puedo fingir, si tu no estas aquí Junto a mi, no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar Yo no consigo, te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tu, mi mundo tu Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo Hoy la soledad, se siente a mi besa Bendita brindar, por esta tristeza Una sensación inevitable Al fin me faltas tú, voy a morir Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo Tengo tu recuerdo en mi mente Palpita mi corazón Loco por ti, quiero entregarte mi amor No he podido olvidarte Si yo te amo Se me acelera el corazón, loco Cuando no tengo tu calor Oye, es tan difícil olvidarte No he podido olvidarte Si yo te amo Es que necesito, necesito de ti Necesito de ti, de tu cariño Si tú no estás ahí, me muero de frío Si no he podido, no he podido, no he podido Y no he podido olvidarte No he podido olvidarte A cada instante te recuerdo más Y no he podido olvidarte Ay, necesito de tu cariño De tus besos tan sencillos Y no he podido olvidarte Puente Se me hace difícil olvidar Y no he podido olvidarte Porque te tengo que olvidarte Porque te tengo que olvidarte Porque te tengo que olvidarte Si yo te amo Si yo te amo